... Bueno, pues nos encontramos en la sala Heineken en los momentos previos a la descarga del último trabajo de la formación... ...bueno, que reside, como todos sabéis, en Asturias. Ellos son Avalans, estamos prácticamente con la banda al completo... ...y es una actualidad debido a varias cosas. La primera, la que acabamos de comentar, que presentan Muerte y Vida, aquí en Madrid, en la Villa de Corte... ...y, bueno, pues la segunda, precisamente eso, la estupenda publicación de lo que es su nuevo trabajo. ¿Qué tal estamos? En Capilla, ¿no? Muy bien, hombre. En Capilla, recién llegados de Asturias, por allí, el tiempo, bueno, pues, lo de siempre, ¿no? Te levantas, igual Uruguaya, que igual sale el sol. Sí, la verdad que vino, recuerdo que hacía sol, ¿no? Sí, sí, hacía sol. Para Alvarías. Para Alvarías. Bueno, vamos a lo que nos ocupa, ya que el tiempo apremia y tienen que probarse hoy de los chicos. Muerte y Vida es el resultado, bueno, pues, de muchos trabajos, de un tremendo esfuerzo, ¿no?, ...depositado en todo este tiempo. ¿Cómo se va gestando, cómo se desarrolla, pues, todos los entesijos para que finalmente vea la luz este Muerte y Vida? Bueno, pues, estuvimos un año, más de un año trabajando, peleándonos ahí en el estudio, y otro tanto a lo mejor que recopilando ideas, sobre todo, pues, melodías, si se te ocurren y cositas, ¿no? Y, bueno, pues, como siempre, peleándonos ahí en nuestra segunda casa o primera casa, reciban, el Bunker. El Bunker, efectivamente, donde, lo habitual del grupo, haber registrado lo que es la entrega con todo el tiempo del mundo y, por supuesto, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. ¿Cómo se desarrolla todo el proceso de grabación? Hablaros un poquito de todo esto. Hombre, el proceso de siempre, ¿no? Primero, hacer las canciones, luego vas metiendo instrumentos poco a poco, grabando, viendo lo que pide cada canción. La verdad es que creamos los temas en el estudio, creo que es una ventaja. Y, luego, lo más duro para todos, que creo que es lo de la voz, que es cuando llega Ramón y empezamos los temas, por fin, empiezan a sonar como se tiene en la cabeza o no. Y, bueno, pues, y luego, pues, tienes que darle forma y, o sea, la verdad, la verdad, ¿no? Cuando le metemos las voces, que es el trabajo más duro. Muerte y Vida es un disco absolutamente complejo, ¿no? Fornicado, como es la norma habitual, tiene un prisma totalmente personal. En él mismo, bueno, se aprecian, se atisban dudas internas, una especie de espiral de lucha y, sobre todo, sentimiento a flor de piel. ¿Por qué título genérico de Muerte y Vida que entraña para la banda? Ramón, por ejemplo, sabe mucho de las letras. Las tiene que interpretar. Pues, bueno, como dices bien, pues, el disco está visto bajo el prisma de Alberto, ¿no? Pero todas las ideas, todos los mensajes de cada una de las acciones, pues, se interpretan como algo universal. Yo creo que todo el mundo, pues, se los puede llevar a su terreno y verlo, pues, bueno, en su vida, en cada momento de su vida. Y son, pues, reflexiones muy naturales, muy espontáneas que suele tener todo el mundo en un momento puntual. Así tiene que ser, ¿no? Así intentamos que sea. Y yo creo que se consigue. Bueno, eso ya es el público que tiene que... Que juzgar. Ponernos verdes o no. Mención, aparte, merece lo que es la portada, ¿no? Retomáis un poquito todo el asunto, ¿no? De portadas más vistosas, llamémoslo así, tras una etapa en la cual, pues, estamos acostumbrados, bueno, pues, a otro tipo de portadas. Luis Rollo realiza un trabajo realmente fenomenal. También hay cambios, ¿no? Bueno, entre ellos el cambio de logotipo, nuevamente, del grupo. Al menos un poquito de todo esto. Hombre, solo pedía, que con una imagen así un poco más detallista, más barroca y tal, pues, luego... Como que este nuevo logo, pues, quedaba más chulo, ¿no? A la hora de... 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 de empastarlo con el dibujo, ¿no? Con lo que es el dibujo de Rollo. Y, bueno, la verdad es que teníamos ganas de hacer algo así un poco más... Casi más acorde con lo que es la música. El disco que también está mucho más cargada de detalles y matices y... Y era... nos pareció, pues, una... una buena idea retomar otra vez, pues... Hablar con Luis y que llevar a cabo este trabajo y... Y, bueno, hacer esa puerta tan cojonuda que hay. Que le viene al pelo, ¿no? A título genérico de... de la entrega. Siempre lo hace. Más cambios distribuidor. Santo Grial. Sí, bueno, pues, suerte, por desgracia... Tenemos desde el principio nuestro propio sello, ¿no? Ajá. Tomamos las decisiones, para bien o para mal, de... Con quién trabajar. Eh... y, bueno, eh... Hemos ido, en todo este año, jugando suerte con diferentes compañías. Con unas mejor suerte, con otras peor. Ya estamos con Santo Grial, ¿no? Ahí en Asturias, que, bueno, es una compañía asturiana, que eso ya... Para nosotros es un plus. Y, bueno, pues, eh... Hasta el momento trabajando muy bien con ellos, ¿no? La verdad que... Muy contentos y... Y, bueno, pues, esperamos que dure tiempo, así, ¿no? Que vayan las cosas francamente bien. Analizamos un poquito, entramos en materia con los temas que configuran lo que es la obra, Once Cortes. Eh... Retomáis un poquito, quizás, ¿no? La... la vena añeja, o cuanto menos intermedia, ¿no? De los avalanches. Eh... La política que lleváis siempre es evolucionar dentro de vuestro personal estilo. Eh... Pero sí, bueno, pues, recuerdan, ¿no? Algunos pasajes a entregas, como comentamos, intermedia, ¿no? Del grupo. Es como si El hijo pródigo hubiera sido una especie de punto de inflexión, ¿no? Y, bueno, pues, ya con esta obra es más heavy, o por lo menos resulta más heavy a la escucha. Hombre, lo que hablamos muchas veces es que era una especie de, digamos, de mezcla entre... Entre los poetas han muerto y lo que fue El hijo pródigo, ¿no? Quedarnos con las guitarras más afiladas, más cañeras, más pesadas de... De El hijo pródigo con sus riffs y con los detalles y... Y, por lo menos puntuales que hicimos en... En los poetas. Digamos, por resumirlo así, a grosso modo, sería algo... Podría ser algo así. Una vez con todo. Sí, en el hijo pródigo intentamos hacer canciones más directas, más... Sin tanto arreglo, tanta ornamentación, más cortas, incluso, con menos pasajes instrumentales. Y en este fuimos a, quizá, a otro extremo, ¿no? Intentar enriquecer la canción con más arreglos, más pasajes, más... Más detallista, más pareciosista, entre comillas. Y, quizás, realmente, la esencia de Abana siempre fue esa, ¿no? Yo creo, la musicalidad, ¿no? Hacer las canciones más ornamentadas, por decirlo de alguna manera. Y creo que en este disco es lo que hemos hecho, ¿no? La musicalidad y, bueno, la evolución, ¿no? Que también comentábamos un poquito más. Sí, hombre, la experiencia te da también un grado, ¿no? Para hablar acerca de esto. Once temas, comentábamos, incluyen lo que es la última obra de Avalance. Hablamos de ellos. Ángel de la muerte se muestra como un tema compacto. Se basa en el miedo a morir y también en un testimonio de un superviviente de los atentados del ONCEM. Bueno, esa fue la idea, digamos, la... ¿El embrión? Sí, el embrión. La idea inicial fue, a mí me surgió viendo un documental sobre el tema del ONCEM, ¿no? Y a partir de ahí me inventé toda esa historia, que es una especie de metáfora que habla sobre lo que comentas, ¿no? El miedo a morir, la muerte... Y alguien que se encuentra con la muerte y, por lo que sea, no llegó su hora, entonces, pues bueno, es una meditación sobre eso, ¿no? Esa es la reflexión de la letra. Es un tema adecuado, además, y acertado para abrir lo que es la entrega. Muerto en Vida, entiendo que es triste, también es más agresiva. Mientras que es de barro, se muestra realmente precioso, ¿no? Bueno, pues rodeado de cierto halo de melancolía, de nostalgia. Además, un tema, estaréis de acuerdo conmigo, ¿o no?, clave dentro de lo que es el engranaje de este muerte y vida. Hombre, en directo estamos viendo que es un tema que funciona muy bien. De hecho, lo tocamos prácticamente para... lo tocamos para el final, creo que es el último de los beats, ¿no? Sí. Y lo canta la gente como si fuera... Como si fuera un himno de toda la vida. Sí, sí, sí. Más temas, hoy te he vuelto a recordar, también, tema absolutamente enorme, un rollo, pues francamente, bueno, melódico. Es un tema, quizás, más cercano, las etiquetas son odiosas, al sonido melódico a la OR, ¿no?, sin llegar a serlo, ¿no? Sí. Uno de los temas, ¿sabes? Uno de los temas, ¿sabes? Sí. Uno de los temas, ¿sabes? Uno de los temas más rockero. Sí, estar rockero, eso es la palabra. Además, está centrado en la muerte de la novia de alguien que conociste, ¿no? Sí, la verdad que esa persona la conocen a ellos y no saben quién es. Y no lo he dicho a nadie, porque es demasiado íntimo. Y ni siquiera esa persona lo sabe. Yo en su día me conté toda la historia y me dije, esto es una gracia. Más cortes, Aprendiendo a perder, es un tema que sirve, pues, en un momento dado, como homenaje a las personas que padecen discapacidad o algún tipo de enfermedad degenerativa, ¿no? Es una bella y relajada pieza. También más cortes, por ejemplo, Otra Vida, desemboca en un corte de concepto más optimista en un momento dado, ¿no? Sí, Otra Vida, bueno, se le dice a mi mujer, ¿no? Y bueno, es una canción de amor pura y dura. Pero optimista, bueno, es la verdad. Si no, malo. Por maricas. Que si no, chum. Sí, sí. Y en el caso de Aprendido a Perder, bueno, pues es una letra cruda y algo que se nota que es en ti, este realmente, ¿no? Esa canción fue bastante especial porque, bueno, como bien dices, se inspiró en esa situación en la vivencia de una persona que conocimos.